Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienes vergüenza de amamantar? ¿Tienes vergüenza de amamantar en público? No te alejes de la lactancia materna por tener vergüenza. ¿Cómo sentirse cómoda amamantando en público en cualquier lugar? Si piensas que amamantar en público estando rodeada de personas es un poco vergonzoso, no estás sola. Muchas madres se preocupan de cómo se van a sentir cuando ellas vayan a amamantar en público, incluso rodeadas de personas que ya conocen. No te preocupes, con un poco de práctica pronto descubrirás que no es tan difícil amamantar en público y podrás hacerlo casi en cualquier parte. Bueno, primero que nada, busca un lugar tranquilo. Aunque estés fuera de casa y en un lugar público, probablemente puedas encontrar un lugar tranquilo para amamantar. ¿Tienes sueño? Este podría ser un vestidor, un espacio privado o tu carro que está estacionado. Incluso en algunos lugares, en algunos países tienen salas para amamantar, aunque lamentablemente no todos los países cuentan con estos servicios. Si estás en casa de una amiga, un amigo, no dudes en pedirle un cuarto para amamantar. Sí te vas a sentir más cómoda al hacerlo. El siguiente punto es poner a cubrir a tu bebé. Si te sientes más cómoda, cubre a tu bebé. Concéntrate en tu bebé, no en lo que dicen o piensan las otras personas. Cuando los bebés tienen hambre, necesitan comer, igual que cualquier otra persona. Por lo que es una lástima que algunas personas se dirijan hacia ti para hacerte sentir mal de que estás amamantando en público. El punto importante es que estás haciendo lo correcto para ti y para tu bebé. Si no puedes ignorarlos, decida y planee lo que les va a contestar para que se sienta confiada y segura cuando esté amamantando y alguien le pregunte algo o le diga algo sobre ello. Lo que sientan otras personas es problema de ellos, no de usted. Así que no se sienta mal por estar amamantando en público. Los sentimientos de otras personas es su problema, no es el tuyo. El apoyo de las personas que te rodean es muy importante. El apoyo para la lactancia materna proviene de muchas personas. Su familia, sus amigas, sus amigos, otras mamás que han amamantado o hubieran deseado amamantar. Sus proveedores de atención médica y sus vecinos. Saber que tienes estas personas cerca te debe hacer sentir más segura y saber que puedes confiar en ellos. Si alguna persona de su familia se acerca a usted y le preguntas sobre la lactancia materna en público, explíquenle por qué es bueno para usted y para su bebé y muéstrales cómo puede hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!